Bienvenidos, un programa más de En Estéreo. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de estos especiales de la tercera temporada de En Estéreo. No esperamos más el tiempo y ya quiero arrancar el programa y escuchar el primer tema. A ver, vamos. En tiempo y forma es que esto crece lentamente, transformando, nunca muriendo. Siempre muy tarde el escuchar agudar al agujero ilegal, perderse a qué hacer. Y en el camino vivo cae, reflexiones de boca y que incursionan en el arte, en el descaneté. Con banderitas. Pinta con pala, risa de lata. Y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Pinta con pala, risa de lata. Y su remera de boca, derrita el circo en palación. Ay, cómo come el rey, cómo come la rey, de cómo cuesta hacerlos reír. Luchacu popular, asamblea popular, son dos tiros. Hoy ganaré, dame de más. Y enharinaré temas, es lo que vos me dejas. Bombón. ¿Cuál es tu norte? Pinta con pala, risa de lata. Y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Ay, ay, pinta y hay pala, risa de lata. Y su remera de boca, derrita el circo en palación. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Río, río. 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 Ay, cómo come el rey, ay, cómo come la rey, de cómo cuesta hacerlos reír. Pinta con pala, risa de lata. Y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Ay, ay, pinta y hay pala, risa de lata. Y su remera de boca, derrita el circo en palación. Ay, 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 aca de lata. ¡Rambert! ¡Atatat! ¡Rambert! ¡Rambert para nada por esta cascada, mi amor! Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste Y hoy lo queres tanto, que te encanta tenerlo Y hoy estoy tan chanábico corazón que no le encuentro el pelo al huevo Que tengo delante de mi vista ¿Quién te dijo que nadie llegaba Después de estos dos que golpearon la puerta Y no saben a qué fiesta vinieron? ¿Ves que es bola y no gira? No sirve pa' nada porque está atascada Mi amor guitar solo No todo orgasmo acaba bien amor No todo lo que brilla es oro No quedó ni el oro en esta situación Que nunca alquilamos Nos equivocamos de suerte y terminamos En cualquier raro destino y siempre le hacemos caso Tanto beso suicidándose por ahí en el rincón de una bota que no lo sepulta Pero sabe de tierra ¿Ves que es bola y no gira? No sirve pa' nada porque está atascada Mi amor No sirve pa' nada porque está atascada en el rincón de una bota que no lo sepulsa ¡Gracias! 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 A veces cuando pienso que todo está perdido o ya así alguna de las formas de la muerte me pido un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente de ¡Gracias! La llanura del agua que corre, la refugio en la llegada de los trenes, las aves de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde, voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Las tardes tranquilas cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí, una rusa de fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana, la lucha es igual, igual contra uno mismo, y eso es ganar. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud estaba adentro, sin cremas en los milagros, a la hora del entierro, este hombre te hará tanto amor. Quien escribirá su historia, la carne reseña a la viuda que sueña, no sabemos que sigue el igual. En zapatillas, el florero vacío, quien sabe si se puso a pensar, para qué vivo, vivo para no perder. Voy hacia el juego, como la mariposa, que no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Solo es una forma más de demorarse. No te mates, solo es una forma más de demorarse. No te mates, solo es una forma más de demorarse. No te mates, solo es una forma más de demorarse. Un hombre de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no, no es su interior, es luna. Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, de esperar, de esperar que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he venido, lo puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente inquieta se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita, andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, que esperan, que esperan, que esperan, que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he vencido, lo puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Delirio, tremendo ficción literaria, secretos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin, duplicó toda su vida, andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía, que esperan, que esperan, que esperan, que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta he vencido, no puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Hoy salí a caminar, y me puse a cantar, porque tengo que tolerar, todo lo que me hace mal, ta-tarali, ta-tarala, me puse a cantar, ta-tarali, ta-tarala, todo lo que me hace mal. Hoy salí a caminar, y me puse a cantar, porque tengo que tolerar, todo lo que me hace mal, ta-tarali, ta-tarala, me puse a cantar, ta-tarali, ta-tarala, todo lo que me hace mal, vida no me trates mal, siempre te quise igual, te voy a dar una flor, si lo que siento es amor, cuando deje de cantar, tendré que irme de acá, tengo más de una razón, para regar mi valor. Hoy salí a caminar, y me puse a cantar, porque tengo que tolerar, todo lo que me hace mal, ta-tarali, ta-tarala, me puse a cantar, ta-tarali, ta-tarala, todo lo que me hace mal, vida no me trates mal, siempre te quise igual, te voy a dar una flor, si lo que siento es amor, cuando deje de cantar, tendré que irme de acá, tengo más de una razón, para regar mi valor, y seguir hasta el final, de los días que me des, te voy a dar una flor, si lo que siento es amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tu perfume habló por vos, no te pensás sentar, con tus tequilas cuando bailabas, iluminaste el bar, yo me moría juntando ganas, de poder avanzar. Si me hubieras visto cuando yo te vi, si me hubieras dado lo que te pedí, si me hubieras dicho lo que quise oír, no andaría solo hablando por ahí, si me hubieras mirado a los ojos, hubiera vuelto como Michael Fox. Tuve mil sueños y mil condenas, pero sigo bailando, no me da pena que no me hayas mirado a los ojos, y no haber vuelto al futuro por vos. Después de un rato te vi rezar, amaste un celular, saltas el brindis, pedís pagar, no pareces dudar. Estás planeando la retirada, apurada y sensual, como tu espalda nunca vi nada, dejándome atrás. Si me hubieras visto cuando yo te vi, si me hubieras dado lo que te pedí, si me hubieras dicho lo que quise oír, no andaría solo hablando por ahí, si me hubieras mirado a los ojos, me hubiera vuelto como Michael Fox. Tuve mil sueños y mil condenas, pero sigo bailando, no me da pena que no me hayas mirado a los ojos, y no haber vuelto al futuro por vos. Dale, Frano. Tuve mil sueños y mil condenas, pero sigo bailando, No me da pena que no me hayas mirado a los ojos, y no haber vuelto al futuro por vos. Te asentamos. Cuídame bien Que lo mío es serio Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Voy a escribir Con nubes tu nombre Voy a soñar Con tu cara hoy Voy a pedir Que nunca te vayas Quiero escuchar Más palabras de amor Voy a ir Voy a ir Cuídame bien Que siempre me pierdo Quiero que estés A mi lado esta vez Voy a tomar Tu mano en mi mano Para formar Un espacio mejor Rana, rana, rana Rana, rana Ray Y ¡Hale,遠,遠,遠,遠! Runa, 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 runa Runa, 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 runa Runa, 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 runa Cuida, cuídame bien Que lo mío es serio, quiero, quiero que sí A mí la gusta ver A mí la gusta ver Como siempre en estereo le trae todas las novedades sobre la música Vamos a ver entonces qué pasó esta semana Bueno hermanos, estamos aquí en Espacio de Monteviejo Está como el sello de Catupecu y tiene el sonido de Catupecu Y me parece que son dos artistas que tienen muchísimas cosas en común Pero muchísimas cosas que tal vez no son tan parecidas en cuanto al sonido Y sin embargo pudieran odiñarse y hacer una versión bastante Catupecu, ¿no? ¿Qué opinas? Los artistas lo que tienen en común es la esencia Más que después son cualidades sonoras o tímbricas Vivir es difícil y tiene momentos increíbles como este Nosotros estamos en un momento muy contento Mucho más allá de estar lanzando la gira de manera microchip Y de presentar este video increíble que sucedió Hoy lo que vivimos acá fue alucinante Y nosotros estamos re contentos Y ojalá que la gira o el resto de nuestras vidas Sea tan feliz como lo que estamos sintiendo ahora Entonces, yo creo que en definitiva Todo termina siendo una excusa Para agarrar y sentirnos seres humanos Y sentirnos vivos, ¿viste? Que se yo, por eso yo recién te decía irónicamente Bueno, que esté en Javier, que esté Lisandro, que esté ella Porque para mí son los verdaderos protagonistas de hoy, ¿entendés? Bueno, hubo presentación de video También fue invitado Lisandro Estimunio Realmente fue una noche que no le faltó nada Se encantaron los hitazos Se combatió este frío con mucho calor de Catupecumachu Seguimos con mucho más programa en Estéreo para todo el mundo Seguimos con más programas, seguimos con más de este especial, dale! Y es el ritual de los que ven Ecualizados y con delays Ecos de la era digital Ecos de la era digital Ponen este mundo en stand-by Y los artistas quieren burocracia Nerds que sueñan con ser supercool Fotos brickpoperas en Waterloo Y que los videojuegos sean batallas Ay, pero el cielo iluminó tus ojos escarlata Pero el cielo iluminó tus ojos escarlata ¡Buenos amigos! ¡Qué lindo! Bueno, estamos acá con la gente de Malvón Que está presentando un adelanto de lo que es escarlata El próximo single que va a salir próximamente digital Para todo el mundo Así es, efectivamente Para todo el mundo, sin fronteras En formato físico, pero también en las redes Bueno, aún no hay título del disco, me decían Pero quiero que me cuenten un poco Están, laburaron bajo la producción de Abril Sosa Cantante de Cuentos Borgianos ¿De qué se trata este disco que va a salir próximamente? Y bueno, nosotros abordamos nuestras canciones Que es lo que hacemos siempre Pero estamos escuchando música nueva, de bandas nuevas Y bueno, con Abril la experiencia fue increíble Porque modernizamos todos los aspectos Que nosotros, digamos, basábamos en canciones Nosotros ahora abordamos otra estética Y bajo su mandato la mezcla entre canción y modernismo Y modernismo quedó muy, muy bueno Quiero que me hablen un poquito acerca del show Que se viene el 31 de julio en Niceto ¿Qué es lo que se va a encontrar la gente que vaya ahí a la presentación? Se va a contar con un show contundente, dinámico, rapaz Que, bueno, va a nuclear las canciones del nuevo disco Casi en su totalidad y algunas del disco anterior Y lo que está bueno es que tenemos un par de sopresitas con respecto a invitados Y puesta en escena que vale la pena mencionar, pero no delatar Bueno, y me contaban off the record que hay un violiric Que están preparando como para presentar lo que es Escarlata Este corte de difusión, de que se trata este violiric Le dan pelota a lo que es vestir las canciones, no? No solamente el audio, sino que también lo acompaña lo visual Completamente Somos una banda muy visual, como lo tiene que ser cualquier banda de pop Es así Lo somos porque nos nace, lo somos porque nos divierte Y, bueno, nuestro primer corte, nuestra primer joya de este disco Se llama Escarlata Y vamos a tener este lyric video que vos estabas contando Dentro de los próximos días, será dentro de los próximos 10, 15 días Vamos a tener algo que todo el mundo va a poder seguir ¿A dónde los pueden encontrar a los Malbón? Estamos en todas las redes Somos siempre Malbón Música, excepto Twitter, que es Malbón Oficial Bueno, están todos invitados 31 de Julio, en Niceto, Lado A Malbón presentando un nuevo disco Seguimos con mucho más en estéreo Voy a pasar a buscarle por la puerta de atrás Vas a decirle a tu novio que te es en tus manos Voy a llegar en un auto muy, muy especial Y luego voy a hacer parte Y luego voy a hacer parte A donde no imaginas Tengo todo lo que quiero Pero no te tengo a vos Y de llegar yo me muero Y luego vamos juntos Seamos juntos los dos Música Cuando te dejes tu casa, nadie más lo sabrá Y esto es entre nosotros, ni nadie más Tengo todo lo que quiero, pero no te tengo amor Y de ganas yo me muero, te dejamos juntos los dos Música Música Tengo todo lo que quiero, pero no te tengo amor Y de ganas yo me muero, te dejamos juntos los dos Música Música Sección Bandas por Barrios Como siempre buscamos nuevos talentos en el under Así que no paramos más el tiempo y vamos a ver ya la nota Música Mi nombre es Damián Colo Montero, soy cantante y armoniquista de doble línea Yo soy Pablo Vilanova, guitarrista de doble línea Bueno, la banda es de capital, mayormente somos todos de capital Se formó más o menos en el 2008 Ya veníamos todos tocando de otras agrupaciones Bueno, nos juntamos así con la idea de armar algo De empezar a tocar los temas que nos gustaban, zapar un poco Y de eso surgió lo que es hoy doble línea Bueno, el género que aborda la banda Es básicamente el rock and roll Somos una banda de rock and roll Que tiene distintas Distintas influencias Venimos todos de tocar rock and roll y blues Eso está en la banda Pero bueno, también hay canciones Hay de todo un poco Dentro, digamos, de La temática de lo que sería una banda de rock and roll Desde ese lado partimos Y las bandas como influencia son Los Rolling Stones Tenemos por un lado Blackberry Smoke Es una banda sureña de ahora Que nos gusta muchísimo a todos Después Credence Papo Tenemos grabado nuestro primer disco Que lo hicimos a fines del 2012 Y lo terminamos a principios del 2013 Bueno, fue un trabajo muy interesante Que hicimos Y que fue nuestro primer disco Como decía recién El disco tiene 10 temas Se llama En Camino Y venimos presentándolo En todos los lugares donde podemos Realmente es un disco Del cual estamos muy orgullosos La verdad que la experiencia Con bandas por barrio Fue muy buena Tocamos Este En Club B Fue un show muy lindo La pasamos muy bien Sabíamos que Bueno, queríamos Digamos que Que nos conozcan Y que bueno Por suerte salimos Seleccionados como banda De junio Así que Fue una Una muy linda experiencia Que terminó muy bien Estamos ahora acá Así que Eso Lo dice todo Bueno, las redes sociales De Doble Línea Son en Facebook Doble Línea Twitter Doble Línea Y en Youtube Está el video oficial Que es Doble Línea A todo o nada Video oficial Bueno, nosotros somos Doble Línea Yo soy Daniel Colo Montero Yo soy Pablo Vilanova Les agradecemos A toda la gente De Nesterio Por esta nota Y bueno Nos vemos pronto Por ahí Bueno, llegamos al final De este programa De estos especiales La segunda parte De lo que fue Estos especiales Con los mejores músicos Y los mejores momentos Que hemos tenido En el programa Como les dije En el programa pasado Esta escenografía Este nuevo formato No va a quedar así Porque tenemos Muchas novedades Tienen que estar atentos Porque se viene Una nueva conducción Yo obviamente Tengo un par de contactos Y no me muevo de acá Pero ni loca Así que yo Siempre acá firme En el programa Pero se suma alguien más Muy importante Muy groso Así que estén atentos Y nuestras redes sociales No se olviden Que todas las novedades Están ahí En el Facebook Que es en Estéreo O el Twitter Arroba En guión bajo Estéreo C9 Nos vemos el próximo sábado Chao Just want to be by your side Salgan de mí Salgan de mí No vuelvan No vuelvan Fuera de mí Fuera de mí No vuelvan No vuelvan Muévanse Muévanse Como un trastornado Muévanse Déjenme a mí Déjenme a mí Que vengan Que vengan Que vengan Mueran así Mueran así Que esperan Que esperan Que esperan Muévanse Muevanse como trastornados de mi infancia, creer. Muevanse como trastornados de mi infancia, creer. Salgan de mí, salgan de mí, no vuelvan, no vuelvan. Déjeme a mí, déjeme a mí, que venga, que venga. Muevan así, mueran así y que esperas, que esperas. Muevanse como trastornados de mi infancia, creer. Muevanse como trastornados de mi infancia, creer. Muevanse como trastornados de mi infancia, creer. Muevanse como trastornados. Muevanse como trastornados de mi infancia, creer. Muevanse como trastornados de mi infancia, creer. Muevanse como trastornados de mi infancia, creer. Sala de mí, salgan de mí, no vuelvan. ¡No vuelvas! ¡No vuelvas! No lo sé vos mismo Esa será tu voz La voz de tus instintos No es tan fácil de creer No es tan fácil enfrentarme Al espejo Y admitir lo que hice mal Pero sé Que me voy a equivocar Y me voy a levantar Todas las veces En que vuelva a procesar Tu alma ya entendió del bien y el mal Y todo lo que hagas vos Va a volver a buscarte Somos guerreros en un mundo entre otros mundos Somos la percepción que trajo un nuevo rumbo No es tan fácil de creer No es tan fácil de creer No es tan fácil de enfrentarme Al espejo Y admitir lo que hice mal Pero sé que me voy a levantar Pero sé que me voy a equivocar Y me voy a levantar Todas las veces En que vuelvo a tropezar En que vuelvo a tropezar Con el sol Con el sol apareciendo Voy aprendiendo Yendo a caminar Yendo a caminar A escuchar A perdonar Para rescatar Para rescatar Para rescatarme Del vacío Existencial A ser instinto Y libertad No es tan fácil de creer No es tan fácil de enfrentarme Al espejo Y admitir lo que hice mal Pero sé que me voy a equivocar Y me voy a levantar Todas las veces En que vuelvo a tropezar No es tan fácil de enfrentarme No es tan fácil de enfrentarme No es tan fácil de enfrentarme Mi primo Pero sé que me voy a levantar Yendo a mamá Yendo a mamá Yendo a mamá